Muchas gracias a todos, el título de este caso clínico es Ileitis, no siempre es lo que parece, debido a que como suele pasar en las películas, el desenlace de los pacientes muchas veces es algo inesperado. Se trata de una paciente de sexo femenino, de 46 años de edad, natural y procedente de la ciudad de Manizales, de ocupación ama de casa, religión católica, cuya acudiente era la hija que era médica del hospital donde la paciente fue atendida inicialmente, que es el hospital de Caldas. La paciente ingresó al hospital de Caldas el día 31 de octubre del año 2016 con un cuadro de seis meses de evolución, dolor abdominal y radiado fósil a cada derecha, náuseas posprandiales, anemia con hemoglobina de 9, distensión abdominal y hace dos meses había iniciado con una masa inguinal derecha, dolorosa, tenía pérdida de peso de 3 kilos y no tenía ningún antecedente relevante. Dentro del proceso de diagnóstico inicial se le realizó un ataque de abdomen y pelvis que fue realizado en octubre del 2016, que mostró un proceso inflamatorio agudo en el león distal con compromiso inflamatorio que se extendía al mesenterio con mesenteritis y adenitis asociada en mesogastro y flanco derecho, signos de congestión venosa del mesenterio, asitis levi y como hallazgo incidental una colelitiasis sin colesistitis. Estos son los hallazgos de la TAC de abdomen inicial donde se mostraba, como se puede ver acá, un engrosamiento del ilión distal. A la paciente se le realizaba una colonoscopia, cuyos hallazgos son básicamente normales, simplemente se describía un ligero edema con congestión a nivel del ciego que no permitía la intubación de la válvula heliosecal. En ese momento se tomaron biopsias que no mostraron hallazgos relevantes. Se le realizó una endoscopia digestiva alta que fue completamente normal y posterior a eso con esos hallazgos de un engrosamiento del ilión y una ganglios mesentéricos fue valorada por el servicio de medicina interna, cirugía y hematología, quienes realizaron estudios de perfil de virus, de citomegalovirus, Epstein-Barr, BDRL, que fueron todos negativos, realizaron TAC de toras y cuello que fueron normales y el grupo tratante en ese momento decide realizar una laparoscopia diagnóstica donde toman biopsias del líquido peritoneal y de un conglomerado ganglionar que encontraron en la raíz del mesenterio. Con eso dan salida y la paciente es revalorada por su grupo tratante con el reporte de la patología que mostraba el estudio de 5CC de líquido amarillo, del líquido peritoneal con hallazgos sugestivos de neoplasia hematolinfoide y ya la inmunohistoquímica del ganglio linfático mesentérico mostraba un linfoma folicular in situ ya que tenía positividad de células B con CD20 y de células T con CD3 con expresión aberrante focal del BCL2. Con estos datos y con ese informe de biopsia la paciente es valorada por hematoncología quien hace un diagnóstico de un linfoma folicular ileal con adenopatías mesentéricas y mesenteritis. Sin otras lesiones, considera que es un estadio 2 y decide iniciar manejo con quimioterapia R-CHOP. La quimioterapia la inicia el día 15 de febrero del año 2017. Posterior al inicio de la quimioterapia la paciente comienza a presentar una evolución desfavorable con múltiples hospitalizaciones la primera de ellas el 25 de febrero del año 2017 por presencia de astenia, dinamia, mialgias, artralgias y como hallazgos relevantes la presencia de ictericia, fiebre y neutropenia severa con 75 neutrófilos en el hemograma de ingreso. Se considera una neutropenia febril el equipo tratante de urgencias en el hospital de Caldas inicia manejo antibiótico de amplio espectro toman hemocultivos estos son los paraclínicos más relevantes en este momento un boom y creatinina normales una elevación leve de las transaminazas con AST de 67, ALT de 191 unas bilirubinas elevadas a expensas de la directa y como hallazgo más importante una elevación de la fosfatasa alcalina mayor a 1000 con elevación de la GGT lo que indicaba que es elevación de la fosfatasa alcalina de origen hepático. Ya con ese cuadro clínico adicional de ictericia y compromiso hepático se realiza serología de virus hepatotropos A, B y C que fueron todas negativas por presentar un patrón predominantemente colestásico se le tomó una colangiorresonancia que no mostró obstrucción de la vía biliar esta es la imagen de la colangiorresonancia como pueden ver la vía biliar se encuentra normal y posterior a eso realizan una biopsia hepática la biopsia hepática es leída como sin anormalidades histológicas pero la paciente durante todo ese año 2017 presentó múltiples hospitalizaciones por neutropenia febril e ictericia completó 6 sesiones de terapia de quimioterapia R-CHOP las cuales finalizó en septiembre del año 2017 y posterior a eso el tratante que era el hematóncólogo en ese momento solicitó un PET scan ese PET scan mostró en el ilion distal dentro de esta grasa lesiones nodulares ganglionares con incremento de la actividad metabólica con engrosamiento de la pared en relación con actividad viable del linfoma ese fue el informe de ese PET scan con eso el hematóncólogo decide solicitar una enteroscopia para visualización del intestino delgado ya para la realización de la enteroscopia es la primera vez que en nuestro servicio de gastro vemos a la paciente se le realiza la enteroscopia el 8 de marzo del año 2018 donde se observa una estenosis concéntrica del ilion distal se tomaron biopsias de esa estenosis pero las biopsias solo mostraron atrofia glandular y fibrosis subepitelial negativo para neoplasia posteriormente la paciente tiene una nueva hospitalización en el hospital de Caldas el 11 de marzo del 2018 con un cuadro de dolor abdominal en fósil y acá derecha distensión abdominal y un cuadro que los cirujanos en ese momento describen como posible obstrucción intestinal deciden realizar una laparotomía exploratoria en la laparotomía exploratoria los hallazgos son un tumor obstructivo del ilion terminal con engrosamiento severo de las paredes abundantes ganglios en el mesenterio válvula iliosecal comprometida líquido libre en pelvis y realizan una hemicolectomía derecha con anastomosis de ilio a colon transverso más vaciamiento radical linfático ese material quirúrgico fue inicialmente evaluado en uno de los institutos de la ciudad de Manizales reportan en la patología en el ilion distal ileitis aguda con necrosis epitelial peritonitis aguda colon y válvula iliosecal de histología usual y 16 ganglios linfáticos de histología usual negativos para malignidad con eso el diagnóstico es de ileitis pero no se da claridad sobre el diagnóstico histológico posterior a esto como había dicho anteriormente la hija de la paciente es médico del hospital donde fue atendida la paciente ella misma solicitó una segunda revisión de patología por los patólogos de la fundación Santa Fe la paciente es vista en junta médica de patólogos de la fundación Santa Fe el día 5 de abril del 2018 emiten un diagnóstico que es proceso inflamatorio crónico de la pared intestinal transmural marcados cambios de cronicidad de la mucosa atrofia vellocitaria focos de metaplasia pseudopilórica marcado infiltrado inflamatorio mixto rico en plasmositos y osinófilos con ulceración extensa de la mucosa sin presencia de granulomas sin presencia de displasia ni lesión tumoral ellos en su informe aclaran que no hay compromiso por linfoma ni en la pared intestinal ni en los ganglios y el estudio BLC2 a dos ganglios mostraron patrón de tensión usual por lo que se descartaba linfoma folicular con estos datos emiten un concepto hallazgos del todo compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal de tipo enfermedad de cron estenosante en fase activa severa y estas imágenes de la patología fueron por cortesía de una de las patólogas de la fundación Santa Fe donde nos muestran la histología usual y esta la histología que tenía la paciente con cambios crónicos de la mucosa con metaplasia pseudopilórica atrofia vellocitaria severa y una extensa ulceración de la mucosa con actividad inflamatoria aguda acompañado de agregados linfoides en todos los compartimentos de la pared intestinal ya con ese diagnóstico nosotros el equipo de gastro comenzó a ver a la paciente la vimos inicialmente con estos paraclínicos el día 31 de agosto del año 2018 la paciente persistía con elevación de las transaminasas y una fosfatasa alcalina mayor a mil para ese momento las bilirruinas estaban normales le solicitamos estudios para evaluar una posible enfermedad hepática autoinmune tenía una inmunoglobulina G normal unos anticuerpos antimúsculos lisonegativos y como dato relevante tenía unos anticuerpos antimitocondriales positivo 1 en 80 con esos datos clínicos y teniendo en cuenta que la paciente ya previamente se le había descartado presencia de virus hepatotropos y tenía una colangio resonancia donde no se mostraba una obstrucción de la vía biliar ni hallazgos de colangitis esclerosante primaria se hizo un diagnóstico de enfermedad de Crohn con compromiso ileocecal estenosante A3L3B2 con compromiso hepático por una colangitis biliar primaria sin embargo decidimos repetirle nuevamente la biopsia hepática dado que la paciente también tenía elevación de las transaminasas para descortar que tuviera un overlap entre hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria los hallazgos de la biopsia hepática nuevamente fueron revisados en la Fundación Santa Fe de Bogotá y mostraron ausencia de ductos biliares del 100% con enfermedad colastásica crónica tipo colangitis biliar primaria con infiltrado linfoplasmositario con hepatitis de interfase que sugería un síndrome de sobreposición entre hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria con esos datos clínicos decidimos evaluar a la paciente para definir si requería manejo anti-TNF se consideró que por el antecedente de una enfermedad estenosante que requirió manejo quirúrgico era una paciente de alto riesgo se decidió iniciar manejo con Adalimumab y además por la presencia de compromiso hepático con una colangitis biliar primaria se decidió adicionarle manejo con ácido urso desoxicólico a dosis de 15 miligramos por kilo día actualmente la paciente se encuentra asintomática completamente la fosfatasa alcalina ha bajado de estar en 1500 a estar en 500 se encuentra también en seguimiento por hepatología y pues las conclusiones de este caso son que el diagnóstico de la enfermedad de Crohn requiere de una correlación rigurosa de la clínica del examen físico los hallazgos endoscópicos histológicos y analíticos que se requiere pues patólogos expertos en el diagnóstico histológico de la enfermedad inflamatoria intestinal y que para el diagnóstico de las complicaciones hepáticas asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal se debe tener perseverancia en el enfoque diagnóstico muchas gracias muchas gracias doctor Mario por este interesante caso aquí tenemos solamente tres minutos para la discusión y algo que destaca es que desafortunadamente no había laminillas o imágenes histológicas previo a las últimas que tú mostrabas en donde es impresionante que no se había diagnosticado la colangitis biliar primaria la reportaron como normal y aquí nada más preguntarle a la doctora Rocío con estas imágenes las últimas que mostró si con eso es suficiente para usted de lo de enfermedad de Crohn porque y sobre todo la parte inicial que ellos lo habían catalogado como un linfoma folicular en donde aparentemente no hubo respuesta y después mutó el diagnóstico a Crohn si le da a uno la impresión que muy probablemente no tuvo el linfoma que pasa seguramente son esas hiperplasias linfoides que uno ve muy frecuentemente en el ilion terminal que realmente si es muy muy difícil son muy difíciles de diagnosticar y el diagnóstico realmente que requiere usualmente un estudio de matopatología y muchas veces ni siquiera la inmunohistoquímica es suficiente sino toca hacer estudios de clonalidad para ver si realmente estas hiperplasias linfoides atípicas que muy probablemente es y que por eso tenía un fenotipo anormal aparentemente pueda hacer digamos que confundir en el en el diagnóstico respecto a la primera biopsia en la enfermedad colestásica no es tampoco inusual que en las enfermedades colestásicas crónicas generalmente el compromiso es muy heterogéneo y uno puede ver perfectamente un lado totalmente normal y áreas donde ya exista un compromiso por una enfermedad colestásica crónica de hecho la recomendación con una enfermedad colestásica crónica es tal vez algo que tú dijiste al final es como persistir en tratar de encontrar el diagnóstico pues este paciente tenía no sólo cambios colestásicos sino tenía más positivo entonces pues persistir un poquito en tratar de aclarar si lo colestásico que estamos viendo es por esto y en conclusión yo creo que que sí yo recuerdo este caso que se mostró en junta y lo vimos todos los que vemos gastro pues precisamente por todo lo que implicaba previamente y aquí pues se ve un compromiso transmural franco inclusive en una de las fotos estaba la fisura el cambio el cambio arquitectural la fibrosis todo que yo creo que uno tiene muchos criterios para decir que es una una enfermedad de crónica muchas gracias muchas gracias doctor